Estas partes fueron lavadas con la máquina que mostramos anteriormente, hechas de un contenedor plástico de 55 galones o 200 litros, como se conoce, y está hecha con una resistencia que calienta el agua y una bomba que recircula, como se muestra en el video anterior. La limpieza que se logra es excelente, no hay ningún problema con ella, deja bien limpias las partes. Se utiliza algún producto para echarle en el agua, como puede ser soda o detergente, o otro limpiador para limpieza de partes del motor. Y como se muestra acá, se logra una limpieza muy profunda porque no queda mancha de ningún tipo de grasa. Bueno, nada más. Por el momento, muchas gracias. Gracias.